Este es el cuento de la doctora Miranda. Ella trabaja en un consultorio, ayuda a la gente a curarse cuando se enferma o tiene algún dolor. La doctora atiende por turnos a sus pacientes, que la esperan sentados en una sala junto a su secretaria. Ella atiende el teléfono y dice quién puede pasar primero. La doctora aplica vacunas a los bebés. Revisa un nene que tiene granitos o algún zarpullido en el cuerpo. Revisa el tobillo de una nena que se golpeó jugando. Pero esta tarde al consultorio, ¿saben quién llegó? Llegó Tomás con su papá porque tenía tos y fiebre alta. Primero la doctora le tomó la temperatura con su termómetro. Luego miró dentro de sus oídos con el otoscopio, que es un instrumento con luz que sirve para examinar el oído. Después le pidió que abra muy grande la boca para poder mirar detrás de su garganta, usando una paleta de madera que se llama Baja Lengua. Para poder escuchar atentamente el pecho y la espalda de Tomás, utiliza el etesoscopio. Es un instrumento que sirve para oír los sonidos internos del cuerpo, por ejemplo, el corazón o los pulmones. Él se ríe porque está frío y le hace cosquillas. Sí, la doctora lo confirmó. Tomás tiene una infección en el pecho. Entonces, para poder curarse, necesita tomar un remedio. Y ella escribe en un papel la receta para que su papá pueda comprarlo. Al irse Tomás y su papá, la saludan a la doctora y Tommy le tira un beso. Antes de retirarse a su casa, la doctora hace llamadas telefónicas con otros pacientes que no pueden acercarse a verla al consultorio para preguntar cómo siguen, para darle más medicación, para hacer alguna receta. Si querés jugar al doctor, mirá bien esta imagen y vas a encontrar todos los elementos que la doctora necesita para trabajar. Su computadora, el estetoscopio, el recetario, un teléfono, un termómetro, el otoscopio, las bajalenguas. Algunas cajitas de remedios podés incorporar si querés. Curitas, algodón, envases vacíos y de remedios que tengas en casa. Todo lo que se te ocurra para poder jugar al doctor. ¿Te gustó? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!